Como princesa de un cuento escondido Llegaste a mi vida dándome tu cariño Tus ojos, tu piel es lo que me hipnotiza Soñar con tus besos, darte mil caricias Pues como tú nadie me llena de amor Quieres un ar en un millón Siento que me enamoré de solo mirar tu cara Y no sé qué pasa con mi corazón Si de belleza se trae a ti ninguna te iguala Eres un ar en un millón Eres un ar en un millón Eres un ar en un millón Con lo que quiero hacerle el amor Cada noche en una habitación Tú me tienes sin control Será por esa loca pasión Que se desata cuando estamos en la cama La noche en una noche en una habitación Hasta que salga el sol Ey, 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 mamá Tú eres mi taba La mujer que yo quiero y me ama Con lo que me juego la vida Entonces si hay problema Mami llama Que me siento solo si tú no estás La vida poco a poco se me va Te necesito en esta oscuridad Siento que me enamoré de solo mirar tu cara Y no sé qué pasa con mi corazón Si de belleza se trae a ti ninguna te iguala Eres un ar en un millón Siento que me enamoré de solo mirar tu cara Y no sé qué pasa con mi corazón Si de belleza se trae a ti ninguna te iguala Eres un ar en un millón Si yo quiero amarte Mil besos brindarte Y darte mi vida entera Yo voy a enamorarte Si yo quiero amarte Mil besos brindarte Y darte mi vida entera Yo voy a enamorarte Ven, quédate Besándome Y amándomelo a la noche Quédate Tocándome Y bailándome Y bailándome Lo al en un millón Siento que me enamoré de solo mirar tu cara Y no sé qué pasa con mi corazón Si de belleza se trae a ti ninguna te iguala Eres un ar en un millón Siento que me enamoré de solo mirar tu cara Y no sé qué pasa con mi corazón Si de belleza se trae a ti ninguna te iguala Eres un ar en un millón Eres un ar en un millón Eres un ar en un millón La química perfecta All right Suba Ya lo saben This is The Exclusive Remix Con Nati Valentino Tau el Mágico En La Barriada 3 La Barriada 3 Gente joven Gente joven